La Asociación de Ganaderos de El Salvador asegura de que en el país no hay desabastecimiento de lácteos y se desliga sobre el aumento de precios a nivel nacional. Los ganaderos atribuyen esta alza a factores externos del mercado. El sector ganadero y el sector agropecuario están sufriendo un problema debido a los costos internacionales que se han elevado. Más o menos entre el 40 y el 45% en los costos de materia prima para la producción de concentrados. El 100% con el tema de los insumos y fertilizantes. Lo que tratamos de expresarle es que los costos de los nicaragüenses están más altos. ¿Por qué? Porque la cantidad viene lo mismo. Es decir, no ha habido una restricción en aduanas que diga que hay escasez o hay desabastecimiento. Entonces, es decir, el costo ya viene alto desde Nicaragua. Entonces, no es un tema de importación, no, es un tema de costos. Esta respuesta se da luego que la Defensoría del Consumidor inspeccionara las ventas de queso en el mercado central de San Salvador. El presidente de la institución declaró que no han encontrado motivos para el aumento de precios en los productos lácteos. Es decir, que el ritmo de importación se mantiene estable en nuestro país, que los precios de importación también tienen una relativa estabilidad, que han habido incrementos, pero no tan sustanciales para poder justificar nuevamente un incremento abrupto en los precios del producto final. Es importante señalar que la Ley de Protección al Consumidor considera como práctica abusiva la utilización de cualquier maniobra, de cualquier artificio que pueda provocar una alza injustificada en los precios. Esto puede llevar a multas de hasta 500 salarios mínimos. En este momento estamos en una tarea de identificar o deducir la responsabilidad. Es importante señalar que en materia de producción vemos que la estructura de costos, si bien es cierto, se ha incrementado en algunos componentes, no da pie a un incremento tan fuerte. Sin embargo, los vendedores de queso y otros lácteos afirmaron que este no era el caso, que estaban vendiendo caro porque el costo del producto ha incrementado. El mes de diciembre, principios de diciembre, ha venido un alza, ¿verdad?, en los precios. La verdad que nosotros lo que queríamos es que en verdad los proveedores mayoristas dejen menos el queso, porque fíjate que antes con lo que comprábamos un queso, hoy no se puede comprar, pero ni la mitad. Porque si antes valía 250 honduras, hoy vale 500 dólares. ¿La marqueta? La marqueta de 100 libras, 110 libras. Los ganaderos afirmaron tener dificultades para continuar con la producción y que muchos en el sector optaron por vender sus terrenos y ganado ante la imposibilidad de seguir produciendo. Si yo le digo que a mí me están pagando la botella de leche a 50 centavos y aún así más o menos va saliendo uno con los costos, ya no digamos a cómo estuvo hace un año o hace cuatro meses o tres meses o el mes pasado. Entonces cada día se iba perdiendo una finca y no se lo dice la asociación. Usted se mete a Facebook, corrales enteros se vendían o se sacrificaban los animales para poder pagar. Ese es nuestro trabajo, son centavos a dónde está la verdad de esto. Porque parece que hay una trama o un plan o para acabarse la ganadería nacional. Pero le digo, ¿quién pierde más? ¿El Salvador o nosotros? Porque, bueno, terminemos de vender las cabudas que tenemos o vendamos el terreno y nos deshacemos de esto. Para la prensa gráfica, Ernesto Mayer.